Te quiero mucho, pero mucho eh Te cuento un secreto, escucha Solo estoy tratando de decirte que Eres lo más lindo que me sucedió Debo confesarme estoy enamorando Y pase lo que pase no te dejaré Princesita hermosa de mi corazón Doña de mis sueños todos realizados Y te diré cosas bonitas Solo tú lograrás que lo hagas Volaremos al cielo Hablaré con un ángel Le diré que te quiero como no he querido a nadie Le diré que te cuide Y que nunca me faltes Eres todo aquí en mi mundo Y sin tu mundo no soy nadie Sin ti me falta el aire Tanto que te quiero Boruch y vos Y vos na' Solo estoy tratando de decirte que Eres lo más lindo que me sucedió Debo confesarme estoy enamorando Y pase lo que pase no te dejaré Princesita hermosa de mi corazón Doña de mis sueños todos realizados Y te diré cosas bonitas Solo tú lograrás que lo hagas Volaremos al cielo Volaremos al cielo Sin ti me falta el aire Sin ti me falta el aire Y te dice tú